Y en la Asamblea Departamental se presentó un rifirrafe en el tercer debate de la aprobación del presupuesto departamental porque se desconoce quién presta el servicio prehospitalario. Diputados dicen que este tema necesita una sesión especial. Un rifirrafe se convirtió hoy en la Asamblea Departamental la aprobación en su tercer debate del presupuesto del departamento de Arauca para la vigencia 2019 porque al parecer no dejaron recursos para la atención prehospitalaria en los diferentes municipios. Atención prehospitalaria. Cuando alguien tiene insulgencia médica que se impactó, que requiere cualquier dolencia súbita y requiere ser trasladado desde el sitio donde se encuentra hasta un centro hospitalario, pues se requiere un medio y eso es una ambulancia. En este momento el municipio de Arauca no se cuenta con ese servicio y la verdad es que este consejado ha venido insistiendo en eso y lo hizo a través del derecho de petición y por eso yo lo traje a corazón. En el segundo debate la Unidad de Salud no nos dio una respuesta, pero incluso en ese momento alguien de la unidad me dijo que eso no era competencia de la Unidad de Salud. La oficina jurídica de la Unidad de Salud, mediante un derecho de petición interpuesto por un concejal, le respondió lo siguiente. La doctora Sanzarena Martínez Anchila, en condición de jefe de la oficina jurídica de la Unidad Administrativa de Salud, le ha respondido al concejal que en efecto la Unidad de Salud vela por la atención prehospitalaria de pacientes de urgencias, emergencias o desastres por el servicio de transporte, cuyo tiempo ha desplazado los servicios de salud correspondientes. De conformidad con los requisitos de atención en virtud de la patología o trauma padecido, según resolución 20.03 de 2014, pedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto quiere decir que el efecto sigue en la Unidad de Salud la que le contiene la atención prehospitalaria. Para el diputado del Partido Verde Leison Botía, el debate de quien presta la atención prehospitalaria se debería hacer más extenso y no en la aprobación del presupuesto finalizando las sesiones ordinarias. Este tema de la atención prehospitalaria sería muy interesante, llevándose a un debate más extenso, no a esta altura del debate de agua donde hemos aprobado el segundo debate del presupuesto. Y ya usted puso a consideración, inclusive, para votar el bloque, porque son de más de 10 artículos de este proyecto de ordenanza y haciendo uso del reglamento, ya se aprobó votando el bloque. Y primero que todo, el tema de la atención prehospitalaria, en lo que tiene que ver, lo que ha venido pidiendo el consejero, atención inicial y más que todo en accidentes de tránsito, si no tengo el testigo, y todos conocemos, y siempre he sido persistente en esta asamblea, en asignar responsabilidades. Hemos pedido, inclusive, que el director de la Unidad de Salud, que ya ha salido aquí, que hace presencia en el recinto, que nos defina cuál es la responsabilidad y el primer nivel de atención que está a cargo del municipio de Adalba. Por ahí he escuchado en los medios de comunicación que es que el municipio no se puede hacer el cargo porque no está certificado por el Ministerio de Hacienda. Y yo me pregunto, si no está certificado, ¿cómo manejan recursos del primer nivel de salud? Es el único municipio en el Departamento de Arauca que tiene constituida Secretaría de Salud Municipal, precisamente porque tengo entendido que están certificados para eso. En el medio del acaloramiento del debate, el gerente de la Unidad de Salud del Departamento de Arauca fue llamado por la asamblea para que explicara de quién era la responsabilidad de la atención prehospitalaria. Como ya les ha hablado en las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca conferidas en el marco de la Ley 715, que nos establece en todas las entidades territoriales de las funciones en salud, la Unidad Administrativa solo tiene las funciones de inspección, vigilancia y control. Nosotros no somos prestadores de servicios de salud. Y es así como en el marco de la normatividad vigente, las entidades territoriales no prestamos servicios de salud, vigilamos, supervisamos a los prestadores de servicios de salud. Si nosotros vamos a la normatividad vigente en materia de salud, los entidades territoriales, hacemos la inspección de la violencia a aquellos que están habilitados para prestar estos servicios de salud. Si nosotros analizamos en virtud de la referencia de la red de servicios de todos los departamentos en nuestro territorio, realmente cada entidad territorial, cada municipio, cuando es certificado en salud, le corresponde la función prosospitalaria a cada uno de sus territorios. Pero la función prosospitalaria en este momento está establecida como competencia de las entidades de la obra de servicios de salud, EPSC. El funcionario también se refirió a la ambulancia que adquirió la unidad de salud y que fue entregada a la Cruz Roja en comodato. Nosotros, en la unidad administrativa, quiero comentar a los diputados que en el año 2013, la unidad administrativa adquirió una ambulancia para la prestación de servicios de salud que fue entregada como dato a la Cruz Roja del departamento, quien en materia de servicios de salud ha venido gastando el servicio de atención prosospitalaria durante los últimos años. Para el año 2016, iniciando la administración localizada en el desarrollo, nosotros le dimos continuidad a los tratos de prestación de servicios para la atención pero menos asegurada y adición a los accidentados con virtud de trovato para que continuaran con ese servicio. Para el año 2018, la vigencia actual, la Cruz Roja Mundial nos ha presentado de manera unilateral La sesión finalizó en la Asamblea Departamental, pero no hubo ninguna solución para la atención prehospitalaria en el municipio capital. La sesión finalizó en el municipio capital. ¡Gracias!